Jesús me preguntó por qué estás fumando Dije por qué me hace sentir muy tranquilo Me dijo que ahora no lo necesitas Yo sé lo que está pasando en tu vida Yo sé que sientes bien cuando estás drogado Te quiero mucho pero sigo esperando Abre la Biblia para escucharme De la marihuana solo necesitas aire No me falle, te veo en las calles La religión y Jesús no son, no son iguales No puedes volar más, salto de Dios No me creas, leí romanos, dos de dos La sabiduría empieza con el miedo Sigue Jesucristo porque él es el boleto La sabiduría empieza con el miedo Sigue Jesucristo porque él es el boleto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás fumando? Jesús dijo que él es la verdad Cristo es el único I used to get so high Now I got Jesus in my life I used to smoke the splits, take the rips Get so lit I know I would try to hide the smoke By opening my window God told me he can see me through the ceilings That I was deceived and I need to start reading He said open up the Bible and follow me No more marihuana, I'm the only one you need I've gained wisdom from the fear of the Lord Now Jesus speaks every time I hit record Why? ¿Por qué? ¿Por qué estás fumando? Jesús dijo que él es la verdad Cristo es el único ¿Por qué? ¿Por qué estás fumando? Jesús dijo que él es la verdad Cristo es el único Jesús dijo que él es la verdad Jesús dijo que él es la verdad Cierto es el único You don't need that weed no more Let Jesus speak And even though that was me be born But now I'm free Let it ride, let it ride ¡Suscríbete al canal!